1. Recetas naturales para erradicar los piojos. Los piojos pueden diseminarse rápidamente. Se alimentan de sangre del cuero cabelludo y causan rasquiña y úlceras. 1. Tratamiento con aceites. Los aceites esenciales de romero y lavanda ayudan a matar los piojos. 2. Mezcle 30 ml de aceite de oliva con 10 gotas de aceite esencial de romero y 10 gotas de aceite esencial de lavanda. Húmedezca el cabello y masájelo con el aceite, hágalo también en el cuero cabelludo. Póngase un gorro de baño y lave con champú para piojos una hora después. 2. Enjuague contra piojos. Prepare un enjuague de romero y lavanda para desprender liendres y los piojos que quedan después de lavar con champú para piojos. 3. Mezcle 500 ml de agua caliente con 500 ml de vinagre de manzana, 6 gotas de aceite esencial de romero y 6 gotas de aceite esencial de lavanda. Enjuague a fondo el pelo y el cuero cabelludo con la mezcla, después de usar el champú. Póngase un gorro de baño durante 15 minutos, luego peine con peinilla de dientes muy finos. Vuelva a enjuagarse muy bien con agua caliente. 3. Impida la reinfestación. Para impedir que los piojos vuelvan a anidar, lave con agua caliente todos los peines, cepillos, ropa, ropa de cama, toallas y utensilios utilizados para el cabello. 4. 10. 12. 15. 15.